que han organizado los miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca de Orihuela ante la sede del Partido Popular en la avenida Príncipe de Asturias. Decenas de personas convocadas por la plataforma de afectados por la hipoteca Stop Desahucios de Orihuela han participado este martes en un escrache informativo realizado ante la sede de los populares oriolanos en el que han solicitado que se paralicen los lanzamientos, que se autorice la dación en pago y que se establezca un régimen de alquileres sociales. Así, esta plataforma ha conseguido reunir a un grupo de ciudadanos que han mostrado pancartas exigiendo estas medidas y en solidaridad con los afectados por la hipoteca. De esta forma, la plataforma de afectados por la hipoteca oriolana se ha sumado a las protestas que el colectivo a nivel nacional ha programado en todas las sedes del Partido Popular para seguir exigiendo democracia y que se aprueben los mínimos de la iniciativa legislativa popular. Este escrache informativo ha tenido lugar a las 7 de la tarde frente a la sede local del Partido Popular en la avenida Príncipe de Asturias, junto al Puente del Rey. Allí se han exigido que cesen los desahucios y se apoye sobre todo la dación en pago retroactiva y el alquiler social. Además de miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca, se han dado cita allí, esta tarde, junto a la sede del Partido Popular, miembros de la plataforma de convergencia contra los recortes de Orihuela. Hoy, día 9 de abril del 2013, la plataforma de afectados por la hipoteca de Orihuela y las personas solidarias que han querido unirse a nosotros estamos ante la puerta de la sede del Partido Popular, siguiendo la convocatoria estatal de escraches. Desde el comienzo de la crisis ha estallado en nuestro país un drama social sin igual en Europa, los tristemente famosos desahucios. Cada vez más y más gente es consciente de la injusticia, la ley hipotecaria que deja sin casa y condena a una deuda por vida a centenares y miles de personas. El propio Tribunal Europeo de Justicia ha dictaminado que el actual procedimiento de ejecución hipotecaria español es ilegal e injusto. La lucha de las plataformas de afectados por la hipoteca y la solidaridad de los ciudadanos de todo el país ha permitido recoger más de un millón y medio de firmas para la tramitación en el Congreso de los Diputados de la Iniciativa Legislativa Popular que pide dación en pago retroactiva, alquiler social y paralización de los desahucios. Estamos aquí para señalar a uno de nuestros partidos políticos cómplice de una situación dramática que están viviendo centenares de miles de familias. Sabemos que tanto el PP como el PSOE hasta ahora no han hecho nada para solucionar este drama social. Hoy señalamos al PP porque ahora está en el Gobierno y tiene en sus manos aprobar la dación en pago retroactiva, el alquiler social y el fin de los desahucios. Al mismo tiempo queremos hacer reflexionar a los votantes del Partido Popular sobre qué intereses son los que defienden su partido, si los de la banca y el gran capital o los del pueblo. No somos terroristas, defendemos el derecho a la vivienda con dignidad y con métodos pacíficos. Sabemos perfectamente quiénes son los criminales, los que engañan, estafan y echan a la gente de sus casas mediante la fuerza, el amparo de una ley hipotecaria injusta e inhumana. Nuestra democracia está secuestrada por las relaciones de poder entre partidos políticos, gobiernos y el sector bancario. El capitalismo salvaje y la ambición sin límites desempeñada por estos organismos nos traen hoy aquí. No obstante, desde la plataforma lo tenemos claro, el único camino contra esta gran injusticia es la lucha social y colectiva y no vamos a parar de inmovilizarnos para que se apruebe la iniciativa legislativa popular y el derecho a la vivienda digna sea efectivo. Porque juntos ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!